...de María, María, María sueños. Años de piedra dormida que formaron los caminos... ...en los que sueña y florece María, María sueños. Este es el puente de los suspiros. ¿Y por qué lo llaman así? Bueno, por ser el lugar preferido de los poetas y de los enamorados. También algunos dicen que si pides una gracia... ...cierras los ojos y al abrirlos, ésta se verá cumplida. ¿Lo hacemos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!